de Rosal de Rosal Vamos a ver chicos para Leandro Cachico Tu te sirifurculeasas a vas chalear para nos puchan tu te sirifurculeasas a vas chalear para nos puchan Pucha uniculete a vas chalear para nos puchan Pucha uniculete a vas chalear a vas chalearni a vas chalearni a vas chalearni a vas chalearni Cachico Pucha uniculete a vas chalearni con los que bạn Cuaca chikurgani, salmucheta, y aquí chikurgani, y no cheta Es que la chaymanta, y es queita, daxancha mi aguanta, y bueno es queita ¡Famila Cárdenas! ¡Famila Cárdenas! ¡Famila Cárdenas! ¡Famila Cárdenas! Y un gran saludo también para Chacal, para Betico, Leandro, para Cachito, Barbosa, Diego Y para todos los muchachos ahí para Conga, disfrutando ese maravilloso día especial ¡Vamos Nancy! ¡Famila Cárdenas! 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 Esquichata Ola, gaso Ola, estalloy Vaso Gacuy, gacuy, pico la guapas Gacuy, gacuy, pico la guapas Pero alaia, subi chanaywa Pero alaia, obli chanaywa Pero alaia, subi chanaywa Pero alaia, obli chanaywa ¡Vamos! 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 Comadrinhan, compadrinhan, adesquilha, poes, desplendal, oh, ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldando, saldando, saldando todos! ¡Arriba la mano, arriba la mano y a Cucho! ¡Neri García! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando, saltando! 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 Chamrera piqui, usando piqui, cha Papila Lulasto setupria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!